Bueno, muy buenas tardes. Supongo que se me está escuchando bien, ¿no es cierto? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Di Vela, por Universidad de Palermo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 11 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el segundo día de trabajo del coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y se realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. En esta ocasión vamos a estar presentando Diseño y Territorio Social II, Identidad y Paisaje Cultural. Este proyecto es el proyecto 13.5 de la línea de investigación 13, Nuevos Paradigmas del Diseño, Contextos Económicos, Sociales y Culturales. Diseño y Territorio Social II, Identidad y Paisaje Cultural está desarrollado de manera colaborativa con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Universidad de Palermo. La incubadora nace como parte de la generación de un estímulo e invitación a académicos y autores, a profesores y profesionales que en forma individual o en equipos pueden estar dando sus primeros pasos en este campo o estar interesados en avanzar y consolidarse, proyectarse e integrarse al mundo formal y sistemático de la investigación en diseño. En esta ocasión estamos presentando el trabajo conjunto mantenido con la profesora, investigadora y directora del Departamento de Diseño, Paola de la Sota Lacerini de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, FAO, Universidad de Chile, Chile, y la incubadora de proyectos de investigación de la Universidad de Palermo. Quiere decir que, como dije antes, este es un proyecto incubado dentro del primer periodo o ciclo en que la incubadora se instaló, es el periodo 2022-2023. Como dije antes, el proyecto se denomina Diseño y Territorio Social II, Identidad y Paisaje Cultural, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del diseño, iniciadas entonces por la incubadora en su primer sitio. El presente proyecto es continuación del proyecto llamado Diseño y Territorio Social I, Pasajeros en Tránsito, donde se retoman y profundizan algunas de las temáticas y abordajes iniciados oportunamente en el volumen 1, cuyos resultados están contenidos en el cuaderno 134, donde se exploran el tejido de relaciones de los saberes tradicionales, sus materialidades e inmaterialidades, y sus raíces ancladas en el territorio que configuran la identidad y el paisaje cultural. A través de este proyecto de investigación y los muchos otros desarrollados por las 26 líneas de investigación del Instituto de Investigación en Diseño, se articulan y complementan contenidos, objetivos e intenciones del proyecto con los de la maestría en gestión del diseño, en relación con el desarrollo y apoyatura de aspectos metodológicos, conceptuales y teóricos para la gestión y planificación integral de proyectos, programas y soluciones en el campo del diseño. Algunos aspectos salientes que aborda el cuaderno 185 tienen que ver con cuestiones contextuales, como por ejemplo los actuales escenarios vincularos con la pandemia, la pospandemia o la peripandemia, situaciones que han marcado una cantidad de aspectos en tanto en la ciudad, en los territorios, en la sociedad. Estos aspectos han impactado sobre la presencialidad, los hábitos, las prácticas, han cambiado abruptamente muchas de nuestras costumbres, afectando lo relacional, lo social, la salud mental, la sensación de seguridad, la percepción espacial, entre otros. Entre sus efectos e impactos se encuentran los económicos, los sociales, la educación, la ciudad, el modo en que los contextos territoriales, urbanos, rurales, sociales, culturales, económicos, corporales y de género, se van manifestando a sabiendas de que conllevan una carga histórica y que buscan transitar mejores perspectivas hacia un futuro con una mirada que invita al desarrollo colectivo de estos territorios convocados. Bueno, dentro de estos distintos escenarios es que se van moviendo los distintos artículos de investigación terriblemente ricos y muy audaces de este cuaderno. Las palabras clave con las que se ha trabajado es diseño, paisaje cultural, identidad, complejidad, reflexión, tejido social, sustentabilidad. Le voy a estar dando la palabra a la profesora doctora Paola de la Sota Lacerini. Previo a eso, quería comentarles que Diseño y Territorio Social está abriendo su tercer volumen, por lo tanto, la convocatoria correspondiente al segundo ciclo de la incubadora se abre hacia el 23-24, así que bueno, les dejo mis datos, daniela.divelia.gmail.com, para todos aquellos interesados en participar con sus artículos de investigación. Pueden hacerlo escribiéndome. Estas son las fechas que abrió de manera preliminar el Instituto para la recepción de resúmenes y artículos finalizados. Resumen, lunes 14 de agosto, finalizados lunes 23 de octubre. Bueno, Paola, la palabra es toda tuya. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, Dani. No, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a Daniela, quien ha trabajado colaborativamente durante todo este tiempo para que este proyecto se lleve a cabo a la Universidad de Palermo, en la figura de Óscar Echeverría, que es amigo ya y colega con el cual hemos trabajado hace varios años ya. Bienvenida a todas y a todos a este encuentro, que es un encuentro un poco más frugal, por decirlo de alguna manera, ya que sus artículos, como bien aparecía ahí en el chat, están publicados y queremos invitarlos a que puedan compartir con nosotros sus resúmenes. Y les vamos a pedir brevemente que cada uno y cada una, según el orden que yo les envié, puedan presentarse si es que hay alguno que tenga un cargo directivo o algo que quiera añadir y que quiera destacar en esta oportunidad. Vamos a invitar primeramente al profesor Fernando Dowling, profesor y arquitecto de la Facultad de Arquitectura, con su artículo titulado El rescate desde la oralidad, el toltopehuenche, un arquetipo arquitectónico ancestral, la herencia de los últimos transhumantes de los Andes del Sur. Les pido, por favor, a todas y a todos, tratar de restringirse al tiempo de seis minutos, dentro de lo posible, para que podamos cumplir con el tiempo, ya que hay comisiones que siguen, digamos, después de la noche. ¿Vale? Profesor Dowling, es todo suyo el micrófono y la pantalla. Muy buenas tardes. Voy a... ¿Me permiten un segundito? Ahí tiene permiso para poder compartir pantalla. Sí, 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 me esperamos un segundito. Mientras tanto, profesor, si quiere, se puede presentar. Ahí está. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya, ok. Disculpen que me demoré inicialmente. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Dowling, leal, arquitecto de la Universidad de Chile y académico de la misma... de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Agradezco, bueno, esta oportunidad de presentarles en mi trabajo, que tiene el nombre Rescate de la Oralidad, el Tortope Güenche, un arquetipo arquitectónico ancestral. La herencia de los últimos transhumantes de los Andes del Sur. No, pero no se me... no, ahí está. Bueno. ¿Quiénes son los pehuenches? Bueno, en forma resumida, son el último pueblo transhumante de los Andes del Sur, herederos de pehuenches nómadas y mapuchinizados a fin del siglo XVII. Sus dominios comprendieron los paralelos entre el 34 y el 39 de la latitud sur y cuyos desplazamientos abarcaban también ambas vertientes de la cordillera de los Andes. Adoptan el caballo, a finales del siglo XVII, los que permite ampliar su dominio al Puel Mapu, desarrollando actividades de intercambio y comercio. A finales del siglo XIX son derrotados en sendas conquistas de Chile y Argentina, lo cual trae como consecuencia la reducción sistemática de su población, exterminio, sometimiento y pérdida de territorios. La transhumancia actual pehuenche consiste en movimientos estacionales hacia la alta montaña, invernadas, veranadas, durante seis meses para desarrollar actividades de subsistencia. La tradición oral de los pehuenches es portadora de la memoria histórica de aquellos modos de ocupación y habitar la cordillera. Los puestos son las actuales construcciones estacionales de la transhumancia de montaña, herederas de antiguas construcciones nómadas. El toldo pehuenche correspondió a un arquetipo arquitectónico histórico, itinerante y transportable. El proceso de transformación de los cambios a finales del siglo XIX del nomadismo a la transhumancia actual de los pehuenches destaca lo siguiente, los escasos registros y vestigios arqueológicos respecto a la movilidad y sus modos de habitar. La pérdida sistemática del idioma, debilitamiento de la narrativa de sus ancestros nómadas, a las actuales generaciones, debilitamiento de la movilidad invernada-veranada, el abandono de los rupus, que son los senderos y huellas de rutas transcordilleranas, segmentación del territorio y escaso conocimiento de las construcciones temporales ancestrales. El objetivo general de este trabajo consiste en analizar por medio del relatoral los vestigios del pueblo pehuenche en su forma de habitar el territorio en las veranadas de la cordillera del Gran Magín y Calma. Y Calma es un sector de la Araucanía de la Cordillera de los Andes. Objetivos específicos, reconocer las prácticas nómadas transhumantes desde los pehuenches ancestrales, identificar las formas de ocupación pehuenche de tres distintos lofts en la cordillera del Gran Magín y Calma, y reconstruir la arquitectura hipotética pehuenche en el periodo nómada de su historia. La hipótesis, las prácticas transhumantes actuales de los pehuenches en la localidad y Calma, permiten reconocer por medio de la tradición oral, antiguos modos de vida de cazadores-recolectores, y además de sus construcciones actuales como herederas de una arquitectura móvil para sus travesías transcordilleras. Este es un mapa general, bueno, la ubicación respecto a Chile, sabemos que los territorios pehuenches colindaban con Argentina en términos de la cordillera de los Andes, después aparece el mapa de las zonas de estudiadas, y el mapa inferior es la comunidad donde se hizo el estudio de campo. Estas son las imágenes, de las cuales tres son dibujos y grabados, una fotografía, que son las únicas recopilaciones y registros que hay de unas construcciones pehuenches, reconocidas como tolderías pehuenches, y la superior arriba es la única fotografía existente de una comunidad pehuenches, posiblemente en el lado oriental de la cordillera, posiblemente en las Pampas, Argentina. Este es un mapa que se reconstruye del periodo de la movilidad pehuenche actual, en la zona del lado izquierdo que está de nieve, en una zona que permanece con bastantes días de nieve durante el invierno, antiguamente se supone que eran dos meses de nieve completa, y la zona de la izquierda, las zonas de verano, que son las que actualmente se usan en las veranadas. Abajo existe una serie de recopilaciones y de dibujos, también rescatados del estudio de campo, sobre implementos para el uso en nieve. Este es un mapeo de las trayectorias y los movimientos de antiguas rupos, o rutas, o sendas, que están actualmente utilizadas en la transhumancia de las veranadas. Después hizo un registro de las construcciones actuales, que son algunas variaciones que han evolucionado, desde la hipótesis de las construcciones ancestrales, con el levantamiento planimétrico, y en las conversaciones con las comunidades, sobre redescubrir o descubrir esos elementos constructivos y técnicos actuales, para derivar hacia este descubrimiento de las construcciones ancestrales. Este primer levantamiento que se obtiene a través de las conversaciones sobre antiguos relatos de abuelos y abuelos de abuelos, sobre construcciones, la más antigua que se pudo descubrir en esta conversación, la que se llama el Toltó Parado, que es una construcción que se usaba con palos de jóvenes renovables, usando los troncos de los araucarias, para construir una construcción cuneiforme, de forma cónica, y en el plano azul, es la derivación del estudio sobre lo que se entrega como información de las técnicas constructivas y de la cantidad de elementos que se usaban para el fuego, en función de eso, el tiempo que se demoraba en cruzar la cordillera. Más mayor cantidad de elementos, más largo podía durar el viaje. Como conclusiones sobre el arquetipo arquitectónico. Arquetipo arquitectónico de forma cuneiforme, de estructura base de cuatro o más palos horquetados. Un término que yo, bueno, está encontrado en la biografía sobre Casa Miquela, que es un estudio que hizo, que ha avanzado más sobre estas construcciones, someramente igual, pero había muy poca información sobre la denominación de horquetados, que todavía siguen las construcciones de los puestos existentes, y en Mapungun se llama Kno. Kno es un palo de dos o tres puntas, cuya técnica constructiva consiste en trabar en parte superior los primeros cuatro palos estructurantes, renovables, de coigüe o ñirre, para posteriormente colocar los siguientes dos, tres o cuatro o más elementos, todos apoyados en los primeros cuatro. Se cubrían de pieles de guanaco, pumas, y posteriormente de vacunos y caballos. La cantidad de elementos dependerá de la duración del viaje a una razón de uno de cuatro pulgadas por cinco metros de largo por cada día de viaje. El paisaje y la movilidad se constituye en la movilidad de la actividad diaria, desde el movimiento de los animales, determina el espacio-tiempo del paisaje, y por consiguiente la escala de la territorialización de las veranadas, uno a dos kilómetros de extensión por día. De los Nutran, de las familias Huayquillán y Antineca-Yumir, se reconstruyen en la oralidad las tres variantes del toldo pehuenche, el huitrapurrarrucá, el toltó parado, y el toltó histórico nómada. El valor material y inmaterial es una conjunción entre los modos de ocupación y de vida que desarrollan las familias de la cordillera, en una movilidad estacional de tipo invernada-veranada, cuyo pilar identitario está radicado principalmente en la historia de los arquetipos arquitectónicos, propiamente pehuenche, que denominamos a contar de este trabajo como toltó pehuenche. Muchas gracias. Gracias, profesor Dowling. Sin duda, un proyecto muy interesante que vale la pena leer en el artículo. Continuando con las presentaciones, vamos a invitar a los profesores Antonio Saadi y Constantino Mauro Matis a que se presenten brevemente y nos expongan el artículo titulado La poderosa carga vernácula de doce templos ignotos del archipiélago de Chilón. Profesores. Muchas gracias Antonio, preséntate tú primero. Está con volumen silenciado. Antonio Saadi, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Instituto de Historia y Latinoamérica. Y por mi parte, Constantino Mauro Matis, académico del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Bien, muchas gracias Paola y Daniela. Vamos a comenzar. Nuestra ponencia es producto de una investigación financiada por fondos Ah, voy a compartir pantalla, disculpen. Ahí se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Disculpen. Nuestra ponencia es producto de una investigación financiada por fondos públicos Fondar titulada La grandeza de doce pequeñas iglesias en el Chiloé rural, Próxima peregrinación a la UNESCO. De los autores de esta ponencia, de Antonio Saadi y quien habla, Constantino Mauro Matis, más el arquitecto y fotógrafo Carlos Seria Riera. Para los que no conocen Chiloé, un poquito de contexto, el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, es un mundo colmado de eximplicidades geográficas y humanas. No en vano se ha escrito mucho al respecto intentando cubrirlo desde distintas miradas. Una de las singularidades que caracteriza a este territorio y a su cultura se refiere a sus iglesias de la llamada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, que apela a una cultura y a un oficio responsable de la materialización de una familia de templos de gran valor patrimonial, tanto en su condición tangible como inmaterial. Esta tipología es más extensa de lo que se puede suponer si antes no se recorre exhaustivamente el archipiélago. Por cada localidad existe una iglesia y a veces más de una. Dentro de los patrones volumétricos y formales que las caracterizan, existen múltiples variantes que hacen de este patrimonio un tesoro digno de estudio. Como parte de esta familia de iglesias, en el año 2000 se distinguieron 16 de ellas como patrimonio mundial de la UNESCO, las cuales pueden ver aquí a la derecha. Algunas de estas iglesias, generalmente en el contexto rural, son reflejo de una arquitectura vernácula, pero recogen, no obstante, elementos estilísticos y propiedades de una arquitectura más bien culta. Mientras que otras iglesias, generalmente insertas en un contexto más urbano, siguen más fielmente órdenes clásicos, conviviendo con cierta espontaneidad del lobernáculo. No obstante, todas estas iglesias de la llamada Escuela Chilota de Arquitectura Vinciosa en Madera obedecen a la misma tradición constructiva y comparten las características que da el soporte físico a los ritos y costumbres que la hermana, que las hermana. Dentro del amplio repertorio de iglesias rurales, hemos estudiado nosotros los 12 templos seleccionados por su valor patrimonial en condiciones de relativo aislamiento y vulnerabilidad. Una característica común de estos es la volumetría simple y más bien hermética con un cuerpo tendido que corresponde a la nave y otro vertical definido por la torre fachada. Ambos cuerpos se ensamplan armoniosamente. Estos volúmenes posados casi siempre sobre piedras se desprenden sutilmente el terreno dejando que la ventilación cruce libremente los entramados de madera del piso. Independientemente de su configuración, la torre es el elemento que campea en el paisaje enmarcando su silueta contra el fondo natural. Predominan las torres de dos cañas afianzadas encima del lado basal, pero también están las de una caña como podemos ver en el lado izquierdo. La rudeza del viento ha obligado a reforzar algunos templos con puntales exteriores a modo de arbotantes básicos que cumplen la función de arbiostrar los muros longitudinales de la nave. En su interior, por otro lado, las naves ofrecen un espacio generoso de gran altura habitualmente exaltado por una bóveda de cañón corrido. La claridad de la espacialidad del interior oculta el intrincado sistema estructural que le da forma, como se pueden ver acá en estas fotos vistas desde el coro. Concretamente, las doce iglesias estudiadas en esta investigación son, en la primera fila, Caudín, Matado, Chulec, Teupa, la segunda fila, Uchilco, Keui, Konku, Uyarbajo y la tercera, San Javier, Lincai, Apeao y Gingua, las que muestran a continuación, las que se muestran a continuación de manera seriada en el mismo orden como lo podemos ver acá. Examinándolas con atención, todas ellas son distintas entre sí y sin embargo comparten similares patrones métricos, morfológicos y cromáticos. La madera por su parte aporta con su pátina homogénea y las tejuelas y vinilados con los aspectos tectónicos. A pesar de que la madera las técnicas constructivas imprimen un cierto grado de uniformidad otorgado por el dimensionamiento de las piezas y la pátina del tiempo que tiña el material hasta mimetizarlo con el paisaje, las fachadas frontales siempre acusan singularidades. La suma de estos factores entre otros que definen su arquitectura se adhiene armoniosamente con el paisaje indomesticado del archipiélago. Por dentro los templos rurales chilotes constituyen otro mundo de sorpresas. En efecto la riqueza en la ornamentación interior de estas sencillas naves no deja de asombrar. Predominan los colores encendidos no siempre por decisión de la comunidad sino de las circunstancias. Como quiera que sea la paleta cromática aplicada en un elemento arquitectónico o en la totalidad de ellos se convierte en un factor de distinción entre los numerosos miembros de estas familias de capillas. Estas dos iglesias comparten asimismo las características propias del sistema constructivo tradicional utilizando maderas nativas cada una con sus propiedades con sus propiedades y atributos y las uniones carpinteras para afianzar las piezas unas con otras y con el sistema en general como un verdadero mecano que requiere de la sapiencia y habilidad en oficio de los maestros carpinteros locales. por otro lado los templos son testimonio vivo de la conexión entre los habitantes y la divinidad en cada templo hay un registro de vida una historia del lugar un tesoro de memorias que espera ser exhumadas la imaginaría que vemos acá es parte de esa conexión y ciertamente una pieza esencial en la comprensión integral de este bien cultural y finalmente hemos elegido estos 12 templos que los hemos mostrado acá brevemente que están sembrados en el archipiélago para compartir algunas de sus virtudes queremos que se conozcan y que se conserven sabemos que hay muchas más y en nuestra tarea pendiente con esto finalizamos muchísimas gracias gracias Constantino Daniela hay un uno de los participantes también que está por ahí ahora aviso ahora aviso vale ok gracias vamos a gracias profesor Mauro Mati y profesor Zahadi sin duda su tema es muy apasionante lo digo desde desde una vereda personal hoy día vamos a compartir varios temas de alguna u otra forma ya que todos pertenecemos a la misma casa de estudio nos vinculamos con ella vamos a invitar al profesor Gionter Surke y a Catherine Conte con el artículo por lo que se presenten primero y que nos compartan el artículo titulado la identidad ciudadana en el desarrollo arquitectónico del palacio de la moneda de Chile Gionter y Catherine están por ahí si bueno yo soy Catherine Gondes soy también arquitecto de la Universidad de Chile y Gionter soy Gionter Socia y agradezco les agradecemos la oportunidad que nos dan que tuve el trabajo nuestro un poco académico de la Universidad de Chile profesor de taller y del magister de patrimonio y lo que nosotros queremos compartir con ustedes es nuestro trabajo producto digamos de una tesis que tiene que ver con la génesis y el desarrollo constructivo arquitectónico del palacio de la moneda de Chile y esto nos conlleva para abordar el tema que nos convoca que es el paisaje en este caso tomado del paisaje urbano porque nos parece sumamente interesante y potente el tema del edificio del palacio de la moneda y consecuencia el hito urbano espacial que significa el desarrollo de la caja cívica y de todo el espacio urbano cívico de la moneda y lo hemos querido digamos exponer porque si bien la tesis habla del ordenamiento de los antecedentes y arquitectónicos del palacio es innegable que esto también conlleva a que ha pasado con el espacio urbano cívico en el cual en lo personal he tenido la oportunidad también de trabajar desde el ministerio de obras públicas en todo lo que son las minos de referencia y el plan maestro para esto entonces nos parece sumamente interesante verlo como caminado de la mano con el edificio mismo ¿no es cierto? y de alguna manera concluir luego ¿no es cierto? en el grado y su carácter de modernidad de un espacio que uno está por concluir siempre ha estado en constante evolución siempre se ha ido digamos reconstruyendo sido testigo de las glorias y de las tragedias de este país ¿no? que por lo tanto siempre está digamos una fase como de eterno no cambio pero sí madurez entonces bueno ese es el tema vamos a compartir también con Catherine la exposición ya va a hablar también vamos a hacer en el fondo digamos los dos vamos a exponer la identidad ciudadana del palacio de la moneda obviamente por esta relación biuníuca entre el palacio mismo ¿no es cierto? y el espacio envolvente quiero decir que esto ha sido también motivo o sea ha sido han estado ambas cosas originadas por grandes proyectos urbanos y arquitectónicos del país el edificio espacio la moneda como todos saben o para los que no sepan digamos decirles que es un edificio absolutamente importado desde su arquitectura por cualquier maestro de sabatini de la corte borbona y por lo tanto creo que su originalidad radica en que bueno es el primer proyecto de arquitectura neoclásica original y de qué modo se va sincretizando ¿no es cierto? para constructiva después de o sea y cómo va siendo constructivamente ¿no es cierto? adaptado digamos a Chile por sus condiciones naturales telúricas básicamente como también el entorno de alguna manera empieza ¿no es cierto? a evolucionar de acuerdo también a la evolución misma del palacio de la muerte otros grandes proyectos como son ¿no es cierto? la gran intervención finalmente de ¿cómo se llama? de el centro de la ciudad solar en el alasur ¿no es cierto? y en lo que también ¿no es cierto? al espacio urbano el gran proyecto de Carl Brugger y Carlos Vera Mandujá bueno en virtud del poco tiempo que tenemos y vamos a hacer inmediatamente digamos una síntesis de todo esto es la relación asociada digamos entre el edificio y si nos interesa ver cómo asociada a todas las exigencias ideológicas del entorno desde el principio republicano algo que nos parece sumamente importante que decir que un edificio es el primer ejemplo de muchas cosas que tienen que ver con la realidad primero es un edificio el primer ejemplo de ciclaje de un edificio que fue creado digamos para una fábrica es un edificio fabrino ¿no es cierto? inicialmente casa de apuñación de monedas rápidamente ¿no es cierto? en la época republicana se transforma en un edificio que fue el edificio presidencial primero la casa de los presidentes hubo ese lado ¿no es cierto? la función de edificio de gobierno que comparte todavía aún en ese minuto lo que es la casa de apuñación de monedas luego se hace completamente ¿no es cierto? un edificio gubernativo con esto una metamorfosis que han habido hasta el día de hoy que de alguna manera se dramatizan ¿no es cierto? con el bombardeo luego del golpe del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres y que también marcó ¿no es cierto? un antes y un después en el valor y de alguna manera el concepto filosófico que tenía que hacerse en vista de su reconstrucción y eso nos parece muy importante también han habido un trabajo de campo de entrevistas que nos parecía muy importante hay dos presidentes de la república el presidente Lago y la presidenta Bachelet quienes han referido un poco ¿no es cierto? cuál ha sido su experiencia que cada gobierno como decíamos inicialmente le ha ido digamos adicionando a ciertas intervenciones republicanas democráticas luego del evento del once de septiembre y y esto va enfocado a un futuro eh maestro ¿no? a mí me ha tocado trabajar mucho en la moneda haciendo digamos todos los los ejercicios los proyectos restaurativos sobre todo a la la sur y tenemos digamos que esto sea parte de los términos de referencia para un gran eh proyecto de un concurso internacional ojalá que presente digamos un plan maestro para el edificio de Palacio de la Moneda siempre ¿no es cierto? eh actualizándose de acuerdo un poco a lo que cada gobierno quiere poner que si nos parece valioso pero si regido por un marco general ¿no es cierto? que tenga que ver con un plan maestro la construcción identitaria ya hablé de eso ¿cierto? una edificación industrial y el simbolismo asociado al Palacio de la Moneda presenta una serie de aristas para su comprensión que tiene que ver con el componente histórico el componente urbano el componente político social y el componente cultural ahí al lado se puede ver ¿no es cierto? eh los contextos históricos obviamente y eh bueno lo que marca en mil ochocientos cuarenta y cinco el inicio de un proceso de constante adaptación del edificio profesor ya le están ya está sobre su tiempo así que vamos eh porque veo que le falta le va a faltar un buen tiempo entonces para que vayan tratando de resumir vamos bueno como mencionamos ya bueno como mencionamos el simbolismo del Palacio de la Moneda se divide en cuatro el primero el tema histórico tiene que ver con eh este es un inicio legado de la época colonial al ser mandatado Katy perdona apaga el micrófono del computador de Ginter para que no se sí 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 pues acopla suelte 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 ahora sí ahora sí ahora sí no no está con un eco no 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 pone el silencio pone en silencio está en silencio eh Ginter a ver prueba ahí ahora sí ahora sí sí perfecto gracias 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 Es un proceso único dentro del territorio nacional, por lo mencionado como divisionalidad. Es el único único que es el territorio. Por otro lado, con respecto a los procesos históricos, tras la independencia del país y tras la dependencia de la presidencia a la Casa de Moneda en 1845, comienza un proceso de constante adaptación del Palacio de la Moneda al placer nacional. Nos ha permitido que se mantenga vigente para la ciudadanía, para su uso, y ha permitido también el traspaso generacional del patrimonio étrico. ¿Pati? Sí, es que no me cambia. Ahí se te escucha bien. Ahí se te escucha mejor, parece. ¿Escuchas? Ahí sí, a ver. ¿Sí? Vamos. Sí. Y, por otro lado, también, referente a estas adaptaciones que se han generado en torno a los requerimientos de los gobiernos de turno, están permitidos que el edificio, que tenemos inicialmente una infrante europea, comience a transformarse y a transparentarse con respecto a la sociedad chilena. Se convierte en una arquitectura tradicional chilena, de forma espacial, como reflejo de la vivienda colonial del territorio central de Chile. Esto es que la vivienda colonial se presentaba en forma de... ...taxial, con los átomos, a todos, y a la que se accede a través de San Juanas. Y esto es, actualmente, la conformación del Palacio de la Moneda, como toda esta configuración. El simbolismo componente urbano, a las intervenciones urbanas que permiten establecer el centro formador del contexto urbano del Palacio de la Moneda, esta continua búsqueda con la representatividad y la identidad ciudadana. Están los distintos proyectos que tienen que ver con este simbolismo, partiendo del proyecto de Higgins, y de lo más importante, terminando el proyecto de Vera Mandujano, en 1937, que conforma, digamos, la impronta actual de todo el espacio cívico. ¿Sí? Ya más, igual, el proyecto se reconoce en la plaza de la Constitución, 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 que buscaba generar dos tipos de plazas, una dura, como extensión de la fachada del Palacio de la Moneda, y una arbolada, como contención. Y ya directamente algo, ya de la época, de la era de los 2000, el plan maestro del barrio cívico, generado por el MOC, en el 2011, buscaba, a través de tres grandes proyectos, guiar la morfología del contexto inmediato del Palacio de la Moneda. Estos son el Edificio Moneda y Centenario, que buscaba disminuir la densidad de uso del Palacio de la Moneda, y completar el perímetro a través de la imagen patrimonial. El segundo, que es la regularización del coronamiento y las terrazas de los edificios contiguos, esto a través de la supresión de las ampliaciones en altura, y del reemplazo de estas por estructuras homogéneas. Y por último, la construcción del Centro Cultural, la Moneda, y de la Plaza de la Ciudadanía, que buscaban potenciar la lista cultural del Palacio directamente en su contexto inmediato. El mismo componente político, importante, digamos, lo que significa, ¿no es cierto?, la actual función, en la que, digamos, por el poder discutido, pero también el escenario de grandes discursos, ¿no es cierto?, presidenciales, visitas, celebraciones importantes, qué sé yo, y toda la cantidad de cosas que hoy en día, el espacio de la moneda, tanto su espacio anterior como su espacio posterior, en donde hay una relación de importancia respecto, digamos, ¿no es cierto?, a la Alameda o a la Plaza de la Constitución, se prestan, digamos, para hacer todas clases, ¿no es cierto?, de manifestaciones, salvo, no lo pusimos acá, pero hay una conformación que obviamente no tiene que ver con la arquitectura, que son las vallas papales que se colocan, ¿no es cierto?, como tiene Seguriega, creo que en rectificativa, digamos, ¿no es cierto?, cuando se usan los espacios, se usan con bastante éxito. El simbolismo componente político, tenemos, digamos, la destrucción, ¿no es cierto?, ya se hablaba, y la reconstrucción por parte de este gobierno, que de alguna manera, en algunos arquitectos que estuvieron en esa época, tienen una discrepancia muy interesante respecto a lo que debe ser nuevamente la reconstrucción del Palacio de la Moneda. Se discute en algunos momentos, en algunas oportunidades, que debía ser simplemente una casa de gobierno, digamos, más bien, no con la función, digamos, gubernativa, en el sentido de que la presidencia se oprimó, digamos, volverla a su estado original, eso fue de una fuerza mayor, se impuso, digamos, de buena manera, este litio, por algunos arquitectos que, bueno, fue también un debate que se dio en el cual es arquitecto. El Palacio de la Moneda es el símbolo de la Muracia, aquella que prevaleció a pesar de su introducción, y fue reconocerse las veces que sea compensaria. Estimado, ya estamos con... Sí, no nos falta nada. Lo que pasa es que ya llevan 14 minutos, entonces estamos tomando en el tiempo otro... Vale, gracias. Respecto al componente social, tiene que ver con que el uso fuera de los protocolos del espacio urbano del Palacio de la Moneda, ha acercado a la ciudadanía, y le ha permitido la confianza de usar el espacio para expresar cualquier tipo de alegrías, malestares, cualquier tipo de expresión, y lo ha convertido en un paisaje urbano nacional, que está ligado a los temas de la ciudadanía y a las prácticas que en él se desarrollan. Por lo que la ciudadanía ve en él una representación de valores y visiones de la realidad. Y el último componente, el tema cultural, que tiene que ver con el centro cultural de la moneda, es acercar actividades de carácter social y cultural a una edificación que tiene un acceso bastante restringido, y permite el ingreso figurativo de la comunidad, alcanzándolo a inalcanzable, a través del arte y la arquitectura. Por lo que también permite una vinculación entre la ciudadanía y el edificio. Bueno, y las reflexiones más que conclusiones son las que ya hemos estado hablando, y que tienen que ver más que nada, y que terminamos, con el hecho de esta movilidad líquida que tiene, de alguna manera, la proyección de este espacio y del edificio de la moneda, que en algún minuto se entiende como un todo no terminado, nunca acabado, es inmaduro. Eso sería, gracias. Muchas gracias, Katherine y Júnter, sin duda que son todos los temas que se están presentando hoy día, son muy interesantes y amaritarían, obviamente, una exposición mucho más larga, pero como esto, tal como les explicaba al inicio, es una breve presentación de artículos que ya están publicados, la idea es poder compartir y conversar, para poder adentrarnos un poco o no en lo que cada uno y cada uno hizo. En todo caso, van a quedar grabadas las presentaciones, y después van a poder compartirlas también. Muchas gracias a ambos. Vamos a proseguir con Mauricio Varos, y su artículo Chilean Sex Caps, Artografías Liminales de la Postmodernidad Queer en Santiago de Chile. Mauricio. Gracias, hola, soy profesor de la Facultad del Departamento de Arquitectura, y voy a comenzar para ser lo más breve posible. Se ve, ya. Bueno, la motivación de esta ponencia nace de la inquietud generada a partir de una serie de seminarios de quinto año en la carrera de arquitectura, que me ha tocado dirigir, y que desde hace más de diez años, en donde empezó a tocarse una serie de temáticas referidas al sexo, género, mundo queer, etc. La interrogante que este trabajo me plantearon, y quien este trabajo intentó responder, fueron ¿a qué se debe este inusitado interés en la temática? Que incluso ha llevado a plantear que muchos alumnos quieren incluso aclarar estos lugares como patrimonio. Segundo, ¿es posible determinar ciertos puntos comunes dentro de este espectro cada vez más variados en la comunidad queer? Tercero, ¿podríamos establecer la presencia de positivos queer dentro de estos lugares? ¿Cómo no podemos responder a todos? Solamente les quiero mencionar algunas cosas en que me di cuenta un poco a partir de esto, y que, por supuesto, que es un tema abierto. Como, por ejemplo, una cosa muy interesante, que en una cartografía desde los noventa hasta la actualidad, vamos a poder ver que la mayor parte de estos sitios relacionados con el mundo queer se han situado en torno al Mapocho. Lo que llama mucho la atención, porque nosotros sabemos que el Mapocho, y lo que es el antiguo barrio La Chimba, al otro lado del Mapocho, fue un sitio de exclusión, un sitio marginado desde incluso el periodo colonial. Llama la atención que 500 años después todavía sigamos, digamos, manteniendo cierta relación entre esta marginación, se fijan, y la localización de estos lugares. No teníamos tiempo para abordar cada temática en específico, pero podemos establecer algunos elementos interesantes. Dentro de la denominada sociedad líquida en la cual vivimos, somos testigos cada vez más de la presencia, especialmente en los tratos más jóvenes, de una verdadera liquefacción de nuestra existencia. Abundan los términos como género fluido, no binariedad, pansexualidad, etc. Liz Powell, psicóloga de la fluidez de género, dice, hoy se navega por la fluidez de género, tal como se navega por la web. Esto claramente tiene directa implicancia en cómo cartografiamos el mundo. El mundo de la modernidad se movía sobre una geografía política fija. El mundo postmoderno transita sobre una geografía fluida. En síntesis, lo que uno alcanza a ver en estos trabajos, que además llama mucho la atención, porque fíjense que algunos alumnos, incluso han abordado estudios de lugares que ya no existen. Un alumno del año pasado estudió un prostituto en Valparaíso que hace muchos años que no existe. ¿Por qué individuos tan jóvenes quieren estudiar una cosa, digamos, que ya ni siquiera existe, que ni siquiera pertenece a su tiempo? Y es por el hecho que esta nueva cartografía, que es la cartografía de la virtualidad, que es una cartografía líquida, claro, impone un orden completamente diverso, en donde esto claramente va a desaparecer. Y por lo tanto, existe una especie de ansia de fijar estos lugares antes que finalmente desaparezcan del mapa. Porque la verdad, incluso hace algunos años, ni siquiera esta facultad se habría tocado, pero estamos viviendo en este momento cada vez más la desaparición de la mayor parte de estos lugares. Entonces es muy interesante que incluso no somos, que yo soy mucho más viejo, que es la generación joven la que quiere de alguna manera fijar esto antes que finalmente desaparezca. Bueno, eso en general, en mi presentación, lo demás está en el artículo si lo quieren ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante, sin duda, también el tema que nos presentaste. Vale la pena y sobre todo para poder estar dialogando justamente con estas nuevas generaciones y las miradas que nos motivan a observar. Bueno, vamos a invitar al profesor arquitecto Camilo Arriaga Daluco, quien nos presenta su artículo La metrópolis perpleja frente a la pospandemia, la desorganización como la nueva primacía del fenómeno metropolitano. Camilo estuvo con nosotros también el año pasado en Diseño y Traductorio Social 1. Así que yo creo que en esta ocasión también viene a profundizar, como decía Daniela, en lo que se trabajó ya en la vez pasada. Camilo, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, un gran saludo a la gente de la FAO y a la gente de Buenos Aires, que es mi alma mater doctoral y que no hemos podido ir presencialmente, pero ya verá la oportunidad. Bueno, el tema mío, como lo presenta Paola, tiene que ver con la metrópolis, pero ya en una fase de cierta perplejidad respecto a la evolución que se ha configurado post-tensiones económicas sociales y lo que fue el trauma del COVID en la ciudad latinoamericana. Y yo creo que estamos entrando a una nueva fase de asentamiento humano y de resolución a los problemas que se nos van dando en la gran aglomeración. Tratando de ser súper estricto con los seis minutos, este artículo en general es un análisis colateral de conferencias del COVID y la ciudad de 15 minutos que me tocó participar en el 2020 y que motivaron, de hecho, como dice Paola, el artículo en la conferencia y en la revista Palermo anterior sobre el tema de la ciudad post-COVID y, en general, también en asesoría al gobierno regional metropolitano en materia de atendencia e indicadores que me han ido dando algunas hipótesis personales que quisiera compartir en este caso. En general, la región metropolitana, el caso de Chile, post-tayuno social y post-pandemia, en general, nuestra capital fue capital mundial del COVID en términos de mortalidad y Chile estuvo en la primera ola muy en el ranking arriba, pero no era por Chile, en general era por la situación de Santiago que fue muy dramática y estructuralmente uno ya ve un asentamiento de viejas formas de marginalidad que en la gran ciudad y también en Antofagasta, en otros polos, personas de calle, campamentos, agudización del delito, una cierta instalación del tráfico de drogas y deterioro de lo que es la ciudad histórica que quisiera reflexionar. ¿Al tenor de qué? En general, procesé algunos indicadores de deterioro estructural de la percepción ciudadana metropolitana, particularmente comparado al resto de Chile, a partir del Latinoarómetro, que es una encuesta mundial e internacional bastante completa en temas como bien cualitativo, percepción, y usted también ver cómo se ha movido la metro entre el 2015 y el 2020 respecto a Chile, para diferenciar lo que es el fenómeno metropolitano, y también respecto a Brasil, que es un caso paradigmático de elevada desigualdad y también que tuvo un récord mundial de COVID y tensiones sociales en su minuto. ¿Cuáles son las hipótesis que me deja la situación? La región metropolitana y el fenómeno metropolitano en general en Latinoamérica, yo creo que está marcando un deterioro muy abrupto de la satisfacción vital de los ciudadanos y la vivencia de la desigualdad se va como naturalizando. Y este fenómeno es específico y se diferencia de las respectivas sociedades nacionales y a mí me da un benchmarking en el caso de Brasil que los datos metropolitanos para Chile comparado a los datos metropolitanos a Brasil muestran un disparate en algunos procesos que el arza de la percepción de la inseguridad y la integración de algunos conceptos que a uno le hablan de anomia. Entre paréntesis, yo de pregrado soy sociólogo, soy sociólogo urbanista, no arquitecto. Creo como conclusión que hay una nueva paradoja que se está instalando en lugar de mayor y más prematura penetración de la globalización y el neoliberalismo y la desafinación social. está cobrando su cuota y veo que a futuro hay tres imaginarios en disputa fuertemente desde la globalización y que América Latina tiene que tener sus propias respuestas. Lo económico y inmobiliario. Dos, la cultura global dentro de los cuales al final del día son imaginarios más bien de individualidad y consumo y por otra parte lo que es la globalización ciudadana donde yo creo que la reposición del valor de los públicos y el tema también de la posibilidad de una desconcentración y una contraurbanización y buscar una forma de ciudad en relación a la naturaleza que yo creo que es la etapa que por lo menos la humanidad latinoamericana debería enfrentar. Algunos pantallazos nomás. O sea, la región metropolitana está cerca de 8,7 millones de habitantes y un 42% de la población chilena ha tenido momentos muy fuertes de población en términos absolutos. Está completamente inflacionada, saturada y durante el COVID pese a ser la ciudad más rica de mayor pujanza tuvo la sobremortalidad más fuerte de cada mil habitantes y eso se concentró en el anillo pericentral de nuestra área metropolitana donde había hacinamiento alta densidad habitacional ausencia de equipamiento y tuvo un rostro regresivo social que está extraordinariamente documentado en estudios de sobremortalidad o sea, la mortalidad adicional y que interaccionó con pobreza y desigualdad muy fuertemente. Posteriormente hemos tenido alzas fuertes de la segregación y la fragmentación de la pobreza del 2007 al 2020 del microtráfico y la percepción de vulnerabilidad latino y esto ha ido aparejado de un franco deterioro al centro histórico después de un periodo de afluencia del regreso al centro que fue bastante internacional y que llegó a Chile también pero parece que estamos en un punto de inflexión. También un 40% de la población metropolitana declara sentirse afectada por la venta y consumo de drogas en la vida pública a su barrio. O sea, no quiero ser distópico con mi interés por el urbanismo viene de que siempre creo que he creído que en el siglo XX la ciudad fue el espacio del progreso del ser humano y que mientras más grande más innovación había pero viendo algunos datos del latino agrómetro en particular acá está Chile la metropolitana 2015 después Chile la metropolitana 2020 o sea post pandemia se nos dispara el porcentaje que nada satisfecho con la vida ni siquiera un poquito nada se nos dispara también en la metro y mucho más que en Brasil donde hay para mí una instalación del fenómeno de la desigualdad ya estructural que es una buena vara la gente que señala que la primera preocupación debe ser la desigualdad eso es la región metropolitana por contraste con Chile y muy por superior a lo que uno ve en la metrópole brasileña o sea habla de un fenómeno nuevo y respecto al tema de la anomia que es un tema un concepto viejo es como la sensación de abandono cuando uno percibe la disolución de las normas de convivencia hay presencia de química organizada grupos armados narco pandillas donde usted vive crece del 35 al 52 en el latino barómetro o en la región metropolitana y del otro lado no de la vivencia como testigo sino ya como actor y que también es un indicador bueno a Nomi que cuesta encontrar este tipo de preguntas en otros cuestionarios ha realizado saqueos ha invadido inmuebles vacíos chile 2020 y la capital de la región metropolitana donde estamos hablando de fenómenos que entrarían por ejemplo la teoría de la desviación social pero que claramente se triplican en un periodo muy breve de tiempo creo que la coyuntura de la ciudad está en un minuto de transformación he visto con mucho interés el debate sobre los candidatos a gobernadores metropolitanos en Buenos Aires y en general creo que el debate sobre ciudadanos sobre cómo recuperar y poner en valor lo público y también sobre cómo el llamado que tiene la ciudad a relacionarse con la naturaleza de un modo más sustentable van a ser temas que van a desafiar a nuestra disciplina próximamente eso y muchas gracias gracias profesor mis disculpas porque en realidad no es arquitecto pero como ya como lo tenemos ahí en el departamento urbanismo lo tomo como distingo por ser de una facultad de arquitectura y eso significa que estoy asimilado que estoy integrado eso es muy bien pero lo que nos trae a colación abarca otras áreas mucho más interesantes también y que ameritan seguir profundizándose y eso yo creo que ha sido interesante ver cómo partió desde el año pasado a cómo sigue ahora y bueno cómo se visualiza ese futuro también vamos a continuar vamos a invitar a a a a a Ana Paz Cárdenas Fernanda Paz Martínez y Hernán Buqueño con un artículo que presentaron ellos que se titula paisaje natural y cultural en Chile frente a los desafíos del cambio climático yo sé que ustedes son tres lo que no implica que sean 18 minutos no lo mismo estamos tratando si sabemos que bueno yo creo que la invitación la hizo Dani al principio viene una próxima versión también para presentar artículos del próximo año pero particularmente yo creo que esto amerita que también ustedes puedan presentarse con proyectos en el próximo congreso y poder estar presenciales en Buenos Aires disfrutar de la ciudad y compartir esto y poder conversar y debatir con toda la gente que le interesa el trabajo que cada uno y cada uno hace vamos Ana y todo suyo gracias muchísimas gracias buenas tardes yo soy directora de la fundación ambiente patrimonio urbano sustentable APUS soy candidata doctor también de la Universidad Politécnica de Madrid y me acompaña Hernán Buqueño máster en arquitectura bioclimática y medio ambiente y Fernanda Martínez también arquitecta de la Universidad de Chile el paisaje natural y cultural como sostenedor de identidad de las diversas comunidades que habitan en el territorio de Chile ay perdón es que tengo un PPT y se lo voy a mostrar que es muy cortito como sostenedor de identidad de diversas comunidades que habitan en el territorio de Chile ha despertado la inquietud por parte de sus propios habitantes durante los últimos 10 años por preservar y proteger es urgente integrar la variable del cambio climático como un aspecto relevante dado que las expectativas globales se enmarcan en metas de conservación hacia el año 2030 y donde Chile ha suscrito compromisos a nivel mundial con los objetivos del desarrollo sustentable al igual que en muchos lugares del mundo los entornos naturales y culturales han ido desapareciendo o se han transformado producto de la intervención humana debido a su posible pérdida la ciudadanía de Chile ha visto en la protección legal una forma de cuidar y mantener este bien Chile cuenta en la actualidad con 42% de áreas protegidas en mar y océanos de la superficie y un 21% de Chile continental asimismo existen 10 reservas de la biosfera conformada por 32 parques nacionales reservas nacionales y monumentos nacionales que abarcan cerca de 11,4 millones de hectáreas de las cuales cerca de 3 millones corresponden a áreas marinas según la unión internacional para la conservación de la naturaleza uno de cada tres sitios naturales y uno de cada seis sitios del patrimonio mundial se encuentran amenazados por el cambio climático el informe de UNESCO bosques del patrimonio mundial sumideros de carbono bajo presión señala que cerca del 60% de los bosques del patrimonio mundial están amenazados por fenómenos relacionados al cambio climático y el 15% de los activos mundiales de carbono azul es decir dos tercios de los sitios marinos están en alto riesgo de degradación está claro que la preservación de los paisajes naturales y culturales está intrínsecamente ligado a la preservación de la naturaleza y está al equilibrio del planeta el escenario de Chile frente al cambio climático en los próximos años es muy preocupante y riesgoso ya que de los nueve criterios de vulnerabilidad identificada en el año 1992 en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático Chile cumple siete de estos nueve criterios siendo por ello muy vulnerable a los escenarios futuros esto se debe a que el país presenta una extensa área costera al océano pacífico de baja altura respecto al nivel del mar que puede ser inundada amplias zonas áridas y semiáridas en el norte que se han ido desplazando a la zona centro del país grandes zonas de bosques nativos en riesgo de incendios propensión además a los desastres naturales de origen telúrico inundaciones y volcánicos un largo periodo de doce años de sequía y desertificación principalmente en la zona centro del país zonas urbanas con contaminación atmosférica concentradas en las principales ciudades y ecosistemas además si analizamos en particular las condiciones de insularidad de parte del territorio de Chile islas como la isla Juan Fernández Rapanui Chiloé y la gran cantidad de islas pequeñas en el archipiélago al sur extremo del país es posible adicionar un criterio más a las condiciones de vulnerabilidad o sea tendríamos ocho un ejemplo posible de pérdida paulatina del paisaje en Chile por efecto del cambio climático es el hecho de que el 80% de las playas en el país presentan algún grado de erosión efecto del comportamiento de fuertes marejadas y variaciones en el nivel del mar el incremento de las temperaturas en los próximos 30 años que se estima será mayor en la zona norte del país incrementándose entre 1,5 a 2 grados celsius en el norte grande y en el altiplano hecho que podría afectar fuertemente a la biodiversidad de los humedales del alto andino y especies de floras endémicas clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción el escenario mundial se vislumbra fatalista y es urgente hacer frente al cambio climático hay un llamado internacional a interiorizarnos en estas materias creemos falsamente que debido a que somos un país pequeño no nos afecta pero es ahí nuestro error el cambio climático nos afecta a todos por igual si bien hemos avanzado en la protección de nuestros mares en un 42% y aún nos falta proteger mucho de los bosques con tan solo un 21% de nivel continental es necesario que cuidemos y pongamos en la palestra la importancia de los paisajes naturales y culturales la afectación y pérdida de estos paisajes por el cambio climático no solo daña su morfología física sino que también cultural modificando las formas de vida de las comunidades que habitan estos territorios que eventualmente puede generar la migración y abandono de ciertas regiones o áreas el paisaje de los bosques es determinante para el balance ecológico del país ya que representa el único sumidero de los gases de efecto invernadero que permite contrarrestar estas emisiones a pesar de esto y debido a los incendios forestales de los últimos años con la pérdida de grandes superficies de bosque sumados a las emisiones de otros sectores como es ingeniería transporte y agricultura se ha incrementado más del doble las emisiones de estos gases en los últimos 20 años en Chile es por esta razón que se hace imprescindible proteger las áreas de bosques cumpliendo así una doble función la de salvaguardar los valores paisajísticos y culturales de estos en su mayoría nativos de Chile y a su vez mitigar los efectos del calentamiento global contrarrestando la emisión de los gases de efecto invernadero la protección de nuestros paisajes culturales debe aumentar creando una legislación adecuada a los tiempos estos pueden transformarse en el activo económico del país manteniendo aumentando y restaurando nuestros paisajes y especialmente los bosques nativos ya que podríamos llegar a convertirnos en un importante sumidero de nivel mundial para nosotros fue es muy importante tratar de bueno en el artículo se hacen muchos más datos y por supuesto está mucho más profundizado sin embargo nos parece de gran trascendencia empezar a concientizar y a sensibilizar respecto a la importancia que hay y al vínculo que finalmente se genera entre paisaje paisaje cultural natural patrimonio y finalmente el calentamiento global muchas muchas gracias Ana sin duda es un tremendo lo digo personalmente me interesa muchísimo creo que tal como decía antes hay muchos de los artículos acá que se van a cruzar y van a quedar todas y todas conectados como para poder seguir profundizando porque yo creo que aquí hay varias cosas que pueden a lo mejor abrir otras posibilidades también para continuar vamos a darle el pase ahora a la profesora diseñadora doña Pamela Petruska Gatica Ramírez con su artículo diseñar desde la incomodidad feminismo en lo proyectual voy a ser un poco más dura en el tiempo que nos queda con las profesoras y los profesores que quedan lo mento muchísimo pero lamentablemente como decía Daniela tenemos una comisión que espera entonces no depende de nosotras sino que tiene que ver con la organización del congreso y del coloquio particularmente profesora muchas gracias Paula trataré de ser breve lo más que pueda quiero saludar a todas y todos buenas tardes bueno mi nombre es Pamela Petruska Gatica Ramírez como dijo Paula soy diseñadora en comunicación visual doctora en diseño de la Universidad de Barcelona trabajo en el departamento de diseño de la facultad de arquitectura y urbanismo de Chile y este texto es un texto un poco que tiene que ver con mi especialidad que es la teoría en general del diseño y de la escultura también de los afectos en este caso particular me salí un poco de eso para irme más a un texto crítico que es bastante extenso por lo tanto solamente lo voy a ilustrar para invitarles a que lo lean y voy a hablar desde otra escala recién acabamos de ver un tema súper urgente que es súper importante pero acá vamos a hablar de una escala que tiene más que ver con la crítica en ese caso el tema que yo abordo tiene que ver con un enfoque crítico para el diseño asociado a las perspectivas feministas y a las perspectivas otras entendiendo que el diseño es un agente que no es neutral que tiene agencia y se involucra en la transformación cultural en las estructuras sociales simbólicas por lo tanto no puede no estar digamos pendiente reflexivo y haciendo debate sobre aquellos temas que son como dice Sara Ahmed incómodos porque tienen que ver con romper ciertas normas que están ya dentro de las estructuras de nuestras culturas y de nuestros hábitos cotidianos y que en cierto modo han generado violencias obviamente han generado desigualdades inequidades de todo tipo no solamente hablo de mujeres sino que los feminismos tienen un enfoque que tiene que ver también con otras intersecciones vale decir capacidades vale decir edad de género como se llama social etcétera y etnias también y un poco este artículo o esta mirada y este enfoque crítico está basado en una suerte de mirada dinámica con ciertas áreas en las cuales se ven entendiendo la mirada feminista se generan tensiones y estas tensiones son las que provocan la incomodidad una tensión entre lo simbólico y cultural una tensión entre lo político y social y ahí esto se desemboca en lo que es lo proyectual en ese sentido nosotros trabajamos entre los feminismos lo simbólico cultural todo lo que tiene que ver con la sexualización la heteronormatividad el mansplaining el lenguaje inclusivo y entre los feminismos y lo político social está todo el tema que tiene que ver con los decolonialismos los antirracismos y la justicia social estos temas se generan o están en constante tensión entre ellos que generan ciertos modelos métodos y evidentemente críticas que abordan y que se llevan a lo proyectual aquí un poco una ilustración de lo que se refiere a esta incomodidad ya desde el mundo del activismo dado que como tienen que romper normas para transformar se producen ciertos activismos que también están dentro de una corriente digamos cultural dinámica social y también dentro de una corriente que tiene que ver con la moda en ese sentido si nos vamos justamente a lo simbólico cultural que es un poco donde el diseño si tiene agencia mucho más que en lo político cultural político social salvo cuando trabaja en esa área los feminismos cuestionan estructuras simbólicas que ya están insertas en la sociedad y ¿cómo están insertas estas estructuras simbólicas? están insertas desde distintas áreas como pueden ser los vínculos de los seres humanos con máquinas ¿no? el ser humano como otras máquinas desde los cuerpos los feminismos cuando abordan la mirada del ser humano y las máquinas o la tecnología lo hacen a través del cuerpo territorio como cuerpo cuerpo como territorio perdón interfaces que se relacionan con el cuerpo afectividades que se relacionan con la semántica en el caso de la inteligencia artificial etcétera entonces en esa área se produce una podríamos decir mirada que tiene que ver con estos vínculos que se dan en los seres humanos y las máquinas por otro lado tenemos lo que es el feminismo visto desde el punto de vista lo simbólico cultural en la cultura popular ¿no? sobre todo en la cultura popular de mujeres donde se producen ciertas paradojas ¿no? las mujeres son miradas como algo menor por lo tanto lo que ellas como se podría decir dan por gusto o que les gusta también es menor es mirado como en menos aquí tenemos todo el fenómeno de las cosas como podríamos decir gustos de mujeres ¿no? el gusto por los cantantes el gusto por cierta el mismo hecho de las muñecas o sea son consideradas cosas menores porque se supone que no tienen agencia social o política cultural bueno ahí encontramos también una mirada que nos hace pensar ahí que cómo desvalorizamos y por qué desvalorizamos esta mirada de las mujeres las mismas se genera también una paradoja entre las feministas ¿no? que algunas feministas consideran esto como también de poco valor y es la cultura popular el tema de la de la apariencia ¿no? de la imagen en este caso que es un poco lo que a mí me preocupa que se da en esta área es bastante evidente la sexualización la corporización la cosificación ¿no? de las mujeres entonces en esa área también nos encontramos con las prácticas del diseño que tienen que ver con estos modelos o estas haceres críticas metodologías en las cuales se dan procesos que son propiamente normados por este hombre blanco mediana edad del digamos occidental que se van se van generando dentro de las estructuras ya muy establecidas que son muy difíciles de ver también y lo que llamamos el mansplaining el whitesplaining que son todos como términos que hemos adquirido porque también se dan en nuestras culturas porque venimos de esas culturas digamos hemos sido educados dentro de esas culturas del norte el seasplaining o el richplaining como cosas que nos están dentro de nuestras maneras de actuar nuestras maneras de diseñar nuestras maneras de trabajar la mirada del diseño un poco en ese sentido vamos cerrando profesora por favor esta es la última la misma entonces con esto quiero decir que el diseñar ya no solamente es una práctica indolente o neutra se hace consciente de su agencia cuando hace significado se vincula con la cultura y aporta las industrias culturales y por lo tanto lo complicado y lo más difícil es justamente el resistir los incentivos económicos que tiene el diseño normado y complaciente a las estructuras heteropatriarcales que es lo más difícil aunque ese lugar sea incómodo muchas gracias gracias profesora Gatica vamos a aló por ahí se me cayó vamos a continuar con la profesora Mantarena Catán y su artículo diálogo dicotómico entre artesanía y diseño una perspectiva crítica profesora Catán le pido al igual que la profesora Gatica ajustarse a los tiempos para poder alcanzar a que todos y todas presenten voy a tratar también de ser lo más breve posible se ve la pantalla ¿cierto? sí se ve la pantalla se ve pero está en el formato de PDF ok sí sí puedo hacerlo así avanzar ya también voy a voy a presentar de manera lo más breve posible mi trabajo se llama diálogos dicotómicos entre artesanía y diseño una perspectiva crítica este paper viene luego de una investigación doctoral que fue terminada el año pasado y principalmente el paper trata sobre la relación entre artesanía y diseño que ha sido ampliamente discutida desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas mi artículo se sitúa desde la mirada del sur global y busca atender un vacío al problematizar críticamente el rol del diseñador social como facilitador en iniciativas de revitalización de artesanías tradicionales e indígenas por medio del diseño a partir de una discusión bibliográfica que presento en el artículo se contribuye estableciendo consideraciones de base para un enfoque de diseño social reimaginado desde miradas de coloniales informando críticamente y comprometiéndose culturalmente hacia lanzas respetuosas colaborativas y transformadoras entre artesanos y diseñadores muy brevemente mi presentación voy a recorrer algunos temas centrales de la idea que expongo primeramente entender un poco el vínculo social entre la artesanía y diseño en Chile que según la bibliografía emerge en los años 90 principalmente con el retorno de la democracia cuando diseñadores empiezan a buscar nuevamente las raíces de la identidad cultural de la cultura material las artesanías y los artesanos buscan en los diseñadores apoyo para comenzar a emprender un poco aquí uso este diagrama para entender cómo es el concepto de la artesanía en el espacio latinoamericano que quizás aquí no es necesario profundizarlo pero para otros espacios académicos se ha sido necesario presentarlo ya que hay una diferencia entre lo que se entiende como los oficios o las artesanías vinculadas a los territorios y aquí yo veo perdona estamos solamente viendo la primera diapositiva no se ven otras ya ok perdón un segundo un segundo para si no te preocupes te aviso para que ahí está ahí sí ahora sí ya ahí estaba explicando este pequeño diagrama que es muy breve que un poco presenta la noción de artesanías como esta este esquema multidimensional donde vamos desde el territorio hacia los objetos pensando en el fondo que este objeto es contenedor de todo este universo que hay alrededor y de alguna manera aquí se puede ver representado el concepto de paisaje cultural entre este territorio los materiales del territorio la comunidad y los individuos y las tecnologías que emergen de esos individuos para finalmente llegar a estos objetos de artesanía desde esta conceptualización es donde empiezan a darse las relaciones entre artesanía y diseño y aquí quiero leer muy brevemente esta cita de Alicia Cárdenas que es una artesana urbana que habla de un poco de la vivencia difícil y de la difícil colaboración entre artesanos y diseñadores que dice como yo relatando a lo largo de este libro la vida del artesano no es fácil es mirada desde la precariedad con que se nos identifica los medios nos califican peyorativamente como artes menores sin considerar que en muchos casos ofrecemos nuestros servicios a escultores y diseñadores siendo las manos desgastadas que reproducen reciben poco o ningún reconocimiento público aquí es donde se empiezan a dar las dicotomías entre artesanía y diseño y empezamos a ver esta dualidad esta cosa tan binaria como de lo moderno lo tradicional el hacer el pensar la innovación la tradición la alta tecnología y la baja tecnología y como se empiezan a dar tensiones muy fuertes entre artesanos y diseñadores aun cuando quieren darse instancias de trabajo colaborativo por eso han sido tan complicadas todas estas instancias de colaboración y desde ahí es donde el diseño social empieza a tomar un rol importante el diseño social es una corriente que parte más fuertemente con este libro de Papanek en los 70 y algunos investigadores latinoamericanos han reconocido tres maneras de hacer diseño social que es diseñar lo social diseñar para lo social o diseñar socialmente y todas ellas son muy diversas y todas ellas hoy en día también se encuentran un poco en una encrucijada y esto es principalmente porque lo que ocurre con la postura del diseño social que si bien tiende a querer aportar en la revitalización de las artesanías pasa a ser muchas veces asistencialista y termina de alguna manera secundando las capacidades creativas y la agencia creativa que tienen los artesanos entonces aquí como dice Diego Meri Terán que es un investigador mexicano se percibe al artesano como alguien que necesita ayuda como alguien estructuralmente carente y por lo tanto inferior y se oculta que se está percibiendo entonces como un recurso más entonces esta encrucijada de la que hablaba un poco nos lleva a pensar hoy en día cómo podemos hacer cambios y transformaciones efectivas y cómo podemos trabajar colaborativamente de una mejor manera entre artesanos y diseñadores y ahí es donde dentro del paper propongo empezar a mirar los caminos posibles como el diseño con orientación de colonial del que la profesora Petuzka también habló brevemente y aquí se refiere a un enfoque que asume la tarea y el esfuerzo de abrir caminos para repensar el diseño en su forma tradicional de imaginar nuevas posibilidades para el futuro mientras se compromete críticamente con los múltiples mundos que componen nuestra realidad estos puntos de vista reflexivos y quizás a veces radicales proporcionan un enfoque novedoso hacia otras formas de hacer, pensar y conocer esbozando por ejemplo las artesanías como una forma de diseño otro esto implica de alguna manera que comencemos a mirar las artesanías como un campo de conocimiento tal como el diseño lo es y no como una arte menor o un hermano menor al que tenemos que ayudarle a salir adelante como ha sido históricamente nuestra relación entre uno y otro así que la invitación de mi paper es un poco a encaminarse hacia esa búsqueda a repensar nuestro rol como diseñadores en estos procesos de colaboración y finalmente a repensar cómo nos relacionamos con los saberes otros así que eso muchas gracias hasta de hacer lo más breve posible muy perfecto en el tiempo profesora Catán además que muy interesante su tema sin duda que el asistencialismo con el cual siempre abordamos este tipo de relaciones hay que dejarlo de lado vamos a invitar a la profesora Lorna Lares colega diseñadora industrial del departamento de diseño quien se puede presentar brevemente aunque yo puedo decir que actualmente además de ser académica diseñadora industrial doctoranda y directora de asuntos estudiantiles de la facultad nos presenta su artículo titulado configuración morfológica y funcional del territorio a partir de un enfoque de diseño regenerativo multiescalar profesora Lara muchas gracias profesora de la sota y buenas tardes ya a todas y todos no me voy a presentar para aprovechar los minutos porque hablo mucho puse mi reloj para que me diga en el momento y el tiempo y efectivamente quiero conversar hoy un poco respecto del documento o el paper que ustedes ya deben conocer y si no los invito a revisar sobre diseño regenerativo pero que parte también de una reflexión del territorio como proyecto que también es uno de los temas que estoy trabajando en el programa de doctorado acá en la universidad el de TES y me gustaría así tomar como ya lo dijo Ana, Fernando y Hernán el tema del cambio climático que ha sido una de las yo siempre he estado en el tema de la sustentabilidad pero obviamente que el cambio climático ha acelerado este proceso de diseño y de esta responsabilidad que tenemos todos como diseñadores y diseñadoras habló extensamente de los problemas que hemos tenido por efecto del cambio climático y de la acción humana y ahí los diseñadores tenemos responsabilidad y me gusta también traer a colación lo que dijo el profesor Camilo Arregada que tenemos que buscar la manera de relacionarlo con la naturaleza que será un desafío y yo creo que es un desafío no es que será es el desafío y es lo que he estado trabajando y entonces hablo el diseño así como la profesora Magdalena Catán hablaba de los tres del diseño para lo social y socialmente etcétera yo digo bueno el diseño para la regeneración que tiene que ver con este diseño para lo humano y lo no humano y me hago también algunas preguntas y aquí tengo cuando hablamos del paisaje y como hemos ido viendo como ha cambiado el paisaje pongo esta imagen de la profesora Aldunce de un proyecto que está llevando a cabo como se ha ido degradando el territorio en temas de paisaje cultural natural y como se salvaguardan los valores y yo aquí lo pongo más específicamente entre lo estético paisajístico del planeta y como entonces nosotros podemos hacer ese análisis de los procesos significativos que impactan en el territorio y desde allí empiezo a establecer entonces una relación de cómo lo humano y lo no humano se establece desde el diseño regenerativo que era lo que estaba conversando en el comienzo y que quiero decir brevemente que se define el diseño regenerativo como un sistema de tecnologías y estrategias basada en la comprensión del funcionamiento interno de los ecosistemas que genera diseños que regeneran conjuntos socioecológicos es decir genera es decir generar de nuevo su capacidad inherente vitalidad viabilidad y evolución y desde allí entonces paso a la teoría de sistemas los sistemas poéticos y muy especialmente más adelante lo voy a mirar o a establecer un poco como lo define Donna Haraway que tiene que ver con la simpoiesis y que obviamente hay que verlo en relación con la autopoiesis y tomando un poco el pensamiento tentacular también como herramienta epistemológica de Donna Haraway donde quiero leer este extracto de uno de sus documentos o libros donde dice la frontera entre el mito y la herramienta es un instrumento y concepto entre sistemas históricos de relaciones sociales y anatomías históricas de cuerpos posibles incluyendo los objetos del conocimiento es permeable más aún un mito y una herramienta se constituyen mutuamente y aquí es donde el mito que uno podría decir de la transición pluriversal del autor Arturo Escobar donde el diseño antológico me lleva a pensar y a relacionar estas cuatro temáticas respecto de la transición pluriversal como decía muy bien la profesora Gatica el diseño no es neutral tiene agencia y acá tomando las palabras del profesor Escobar reinterpretadas por mí por supuesto el carácter determinante del diseño en las luchas territoriales y las epistemologías del sur la dimensión ontológica del diseño o sea de rediseñar la existencia o el diseño ontológico necesita o es necesario para la recuperación del trasfondo histórico y cultural dentro del cual se desenvuelve la práctica del diseño las dos sugerencias de formas de pensamiento de transición de la teoría a la práctica del diseño el diseño para las transiciones y el diseño para la autonomía centrado en las luchas de las comunidades y movimientos sociales en defensa de sus territorios y mundos ante los estragos de la globalización a mi juicio son fundamentales en el proceso de invención y de experimentación creativa de narrativas interacciones léxicos imágenes lenguajes conceptos y medios y representaciones de formas múltiples particulares del ser y el hacer y en garantizar entonces esa sostenibilidad y esa pluriversalidad que implica eliminar o rediseñar no solo estructuras y tecnologías e instituciones sino también nuevas formas de pensar y de ser con y de allí entonces aparece esto del pensamiento tentacular del ser con de la de Donna Haraway donde lo humano y lo no humano generan ¿no? este entrelazamiento de una de nuevos horizontes como cuestionamiento a las herramientas ontológicas que tenemos actualmente cuando hablo de y para ello la Donna Haraway explica la simpoiesis ah no me voy a tener que reducir tres páginas en una ya voy terminando ya voy a cerrar solo quería quiero poner en cuestionamiento o más en reflexión como la simpoiesis en lugar de la autopoyiesis nos permitiría o hacer una relación ¿no es cierto? nos permitiría definir nuevas formas de organización uno que la simpoiesis carece de límite y las organizaciones son más abiertas tienen a complementos estructurales internos y externos y son entidades amorfas que informan de diferentes maneras entonces uno podría decir que la autopoyiesis o el elemento autopoyético es el individuo y las simpoiesis son las relaciones que se generan alrededor de un territorio y esto podría entonces ligado al diseño regenerativo redefinir el rol de lo humano generar una nueva mentalidad un nuevo rol del diseñador ir para terminar un nuevo lenguaje que incorpore una ecualfabetización para entonces relacionarnos de mejor manera con el medio natural y la relación entre lo humano y no humano eso muchas gracias profesora la técnica posible pero pueden ver después en extenso todos estos puntos yo creo que todas las las ponencias o sea las pequeñas presentaciones de los resúmenes me parece que creo que vamos a tener que organizar algo en la facultad con un poquitito más de tiempo y poder juntarnos porque hay muchos temas como les digo que están cruzados acá pero vamos a terminar la ronda de presentaciones con la presentación del profesor Mauricio Pico porque el profesor Sergio Donoso lamentablemente se cayó y en virtud del tiempo mi presentación va a quedar postergada para cuando la hagamos en la facultad porque no vamos a tener tan poco tiempo para poder debatir al respecto pero creo que sin duda merita que organicemos algo desde la facultad y podamos volver a encontrarnos ahí si les parece a todas y a todos y poder dialogar de esto porque hay mucho tema interesante mucho término también que acuñar pero se cruzan profesor Dico lo invito a presentarse y a cerrar esta esta presentación esta ponencia le voy a dar el título de la de su artículo la contracultura en el Chile de los 60 y 70 las revistas juveniles en clave pop psicodélica una avanzada renovación del diseño editorial los casos de la revista alto voltaje y MUAC Don Mauricio todo suyo bien gracias voy a ser muy contracultural no tengo ninguna presentación así que solamente me voy a dejar hablar a ir contra la norma bien mi rebeldía hippie que tengo ahí que no a pesar de que esté formal pero sigo siendo rebelde bien me encanta solamente no es esto que mi trabajo no es cierto nace de esta publicación que hice hace varios años atrás se llama Todo Junto Econografía de la Contracultura en Chile 1964 1974 y ahí solamente hice una una alusión hasta dos revistas que tienen la gracia no es cierto que después del golpe de estado una no es cierto parte en septiembre del 73 es decir en octubre del 73 y la MUAC no es cierto parte en mayo entonces genera una situación bien interesante de la producción iconográfica bien voy a leer rápidamente dice la incorporación de nuevos conceptos en el diseño editorial chileno desde 1964 en adelante tuvo un tímido desarrollo surgió el alero de revistas para adolescentes enfocadas principalmente en la música como Rincón Juvenil en el 64 en el 67 la Ritmo 65 75 luego irrumpieron otras más politizadas como Onde Ramona ambas publicadas entre 1971 y 1973 para finalmente consolidarse con alto voltaje fin del 73 y la ecléctica revista MUAC del 74 justamente estas últimas asumieron tanto en sus cubiertas como en sus páginas interiores un tipo de gráfica inspirada totalmente en el diseño pop y psicodérico fueron rupturistas integrando una estética editorial más radical en todo su contenido sus reportajes puestos en escena reforzaron la crónica de un diseño coincidente con la contracultura juvenil de la época por tanto este artículo se centra en esas dos revistas alto voltaje y MUAC la primera entre octubre del 73 y marzo del 74 la segunda durante todo el año del 74 compartían un lenguaje muy transgresor en un tiempo en que los hippies y la juventud eran claramente sospechosos para el régimen militar de adherir a la izquierda chilena el lenguaje del diseño pop y la psicodelia en Chile fue inspirado por el concepto de rebeldía marcada por una iconografía analógica con elementos paisajes y personajes que dieron cuenta del entorno y la vida cotidiana la moda el vocabulario y una actitud desenfadada frente a la vida otra etapa más de la conquista individual por la libertad sobre todo en un tiempo donde nacía en Chile el diseño como profesión y no solo como tal sino con compromisos políticos sociales y culturales dentro de un contexto de fuertes tensiones y cambios como lo fueron las décadas del 60 y 70 el pop art y la psicodelia proponían una fascinación el primero por los medios de comunicación y sus expresiones visuales el segundo centrado en la alteración de la realidad y un modus vivendis que tenía sus antecedentes en el romanticismo donde se pregonó un retorno al interior del ser humano en la década de 60 el orden valórico del individuo consigo mismo y el mundo cambió como consecuencia de las fuerzas con que interrumpieron los más medias a nivel global y en casi todas las clases sociales esto se hizo efectivo en la compra de bienes como una forma de vida la llamada sociedad de consumo sin embargo el Chile estaba aún muy lejos de esta realidad pues la pobreza era y esto veía un tema sin resolver aún así el diseño nacional asimiló de ambas tendencias su legado más rebelde y político el pop local en sus manifestaciones estilísticas marcó una producción de obras de arte y de afiches centrados en la realidad chilena a los que se sumó con fuerza la edición de revistas a inicios de los 70 el pop y la psicodelia en Chile caracterizaron el movimiento cultural de una generación donde el diseño tuvo un vínculo muy estrecho con la cultura popular el entorno social y el discurso político de la izquierda chilena un reconocimiento intelectual a la interpretación conceptual del reflejo artista y las imágenes populares las cosas y los hechos fueron vistos de una forma nueva a través de la experimentación formar ejercicios que se tradujo en la diagramación de revistas y otros soportes gráficos que rompieron con fuerza en esos años el diseño como profesión emergente debió adaptarse a las nuevas necesidades mediáticas y políticas que marcaron el paso de la década del 60 y siguientes estas dos revistas que son objetos de este estudio alto voltaje verifican verifican parte de esa historia visual chilena y como dieron cuento los diseñadores y las diseñadoras de las vivencias y representaciones iconográficas de todo un periodo con las múltiples contradicciones que ello implicó la gráfica editorial buscaba una renovación inspirada a las nuevas tendencias internacionales para ser adaptadas al mercado local fue la primera etapa de un pop y psicodelia marcado por la política partidista un segundo momento que corre de manera paralela al primero el movimiento hippie cultivado en Chile surgió más bien de la elite burguesa como se decía en su tiempo menos radical que su homólogo estadounidense este escenario nos lleva a revisar las dos publicaciones objeto de este estudio que sin ser militantes declaradas de una ideología fueron más radicales en sus propuestas editoriales ambas asumieron en su totalidad los preceptos del diseño pop y psicodélico bajo la dictadura lo cual genera una contradicción muy sui generis finalmente la década del 60 y su transición a la siguiente se marca por el disenso de dos modelos ideológicos lo colectivo versus el individualismo esto refleja el espíritu y la modernidad tardía llegar a Chile en esa dualidad desarrollo subdesarrollo un país que vivió el paso de una economía rural a otra que miraba con ilusión el modelo basado en la industrialización sinónimo de bienestar muchas gracias espero haber cumplido con el tiempo perfecto profesor habíamos hablado con Daniela profesor bueno profesor Donoso se cayó yo a mí me quedan unos minutos para poder presentar pero creo que más que presentar yo porque el artículo ya está puesto digamos sobre sobre la publicación nos gustaría hacer un cierre porque de alguna u otra forma todas y todos trabajamos sobre temas que son muy interesantes y tal como se los dije de Nante creo que amerita a lo mejor armar un coloquio local dentro de la facultad hemos pasado por la memoria hemos pasado por la identidad hemos pasado por patrimonio por la memoria histórica política por los territorios otros los territorialidades otras incluyendo el cuerpo la naturaleza la ecología la vida en todas sus versiones mi artículo hablaba justamente de la memoria territorio afectiva de la Lerse y la Tejuela como un elemento identitario y patrimonial así que podemos imaginar que de alguna u otra manera puede dialogarse en sí mismo a través de las presentaciones que cada una y cada uno hizo el día la invitación va a quedar abierta los voy a contactar y las voy a contactar para que organicemos algo porque insisto en que aquí hay algo que sin darse cuenta se están rozando ¿no? y que creo que puede generar un interés para todas las unidades que están dentro de la facultad también agradecerle a Daniela el el compromiso el trabajo el aporte la responsabilidad el estar encima y la invitación que siempre nos hace la universidad y la escuela de diseño particularmente con nosotros así que bueno esperemos poder continuar el próximo año y nada Daniel si tú quieres decir algo no mi única lo único es que estamos terriblemente orgullosos y muy agradecidos por todo este trabajo que cada una de estas ponencias tiene un corazón súper importante para seguir avanzando y desarrollando que cuando uno los escucha se tornan terriblemente potentes que una cosa es leerlos y otra cosa es escucharlos que cuando se empieza a ver el despliegue de imágenes y de conceptos enlazados son extremadamente ricas y que todas tienen una apuesta hacia lo que se viene ¿no? tienen un gran campo de reflexión y de preguntas y de avance ¿no? como que se pretende ir hacia adelante no sé estamos terriblemente contentos con este con este trabajo así que bueno es un orgullo para ambas universidades y para todos los investigadores y me he sentido muy cómoda trabajando con vos Paola así que vamos para adelante seguimos con adelante seguimos con todo exactamente que tengan bueno yo desde yo estoy en España en este momento así que acá son las un cuarto por la una de la mañana en en Buenos Aires están con cinco horas menos y en Chile están con seis horas más así que nada pues venga buenas noches que descansen y seguiremos conectadas bueno y cuando Dani tú me digas cuando estén colocada la grabación arriba ya estamos ok la grabación va a estar para los primeros días de septiembre así que yo igual nosotras hablamos antes Paola de todas maneras exactamente así que un aplauso muchas gracias a todos que te trabaje un aplauso de septiembre de septiembre